¡Hola, hola, hola, hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video aquí en John Cyberjuega Continuamos donde lo dejamos, en Hitman Absolution En esta misión, recordemos que tenemos que llegar hacia donde está Sánchez Que es un tipo gigante lleno de esteroides Y debe tener un pene muy pequeño por tomar esteroides Por eso, jóvenes, a ustedes no le ganan los esteroides En fin, obviamente aquí tenemos que buscar la tarjeta No sé si hay otra forma de entrar, pero... Bien, como pueden ver en el mapa, está lleno de soldados enemigos Así que el único camino posible que yo veo es este No sé si habrá otro, no lo investigué Pero de momento vamos bien Martillo, nunca se sabe cuándo lo podremos necesitar para romperle el cráneo a alguien Según veo en el mapa, aquí hay un amigo que está muy muy distante del resto del grupo Podríamos ocupar su traje Ya... A ver si me puedo ir por acá ¡Ah, mira! ¡Es un traje, parece! Ya, eso sale mejor Si no ahorramos... O sea, nos ganamos un par de puntitos al no matar a nuestro amigo Pero vamos a tirar para acá el martillo Mientras él está investigando, nosotros nos disfrazamos Disfrázate Bien, y miren, hay algo acá Prueba Bueno, todo salió mejor de lo esperado ¿Qué tal? ¿Tarjeta? Bien, esa tarjeta está muy bastante oculta Cuidado Vamos a apagar el generador Aunque igual me ven O sea, yo los veo Porque ellos no... Deberían no verme A lo mejor podría sacar el traje al luchador y pelear yo con Sánchez En el cuadrilátero Sería bastante gracioso Cuidado Bien Ya, desbloquear Ya estamos acá ¿Para qué intentar la otra puerta? Todo está bastante sucio ¿Qué? ¿Qué? Ah, para la espacio ahora, pero acá Saltando Suéltate Entrar, esperen, esperen No, 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 todavía no No puedo volverme, quería ver si había otra pasada No, bueno No creo que no había Ni siquiera podía entrar a la ascensora Así que supongo que por aquí está bien Eh, viéndolo como es Cambio la idea de luchar contra él Busquemos una forma más sutil de matarlo Mira todo el hamburguesa que tiene Bien, según el mapa sale que no hay nadie ahí Pero no está de más espiar un poco No, no hay nadie Salgamos ¿Qué son estos tarros? Va a ser algo como para tomar, supongo ¿Qué tío cumplido? Mira, somos una sombra Not bad Elimina a Sánchez Sánchez es gigante Ahora recién podemos ver la magnitud de su cuerpo Miren, un pobre hombre sale volando con un golpe Pero ustedes ven arriba y luces Y a veces las cosas fallan Ups, ups, ups Le damos la vuelta por acá Bien Cuidado Cuidado Cuidado, ahí parece que hay dos tipos acá Vamos a pasar a los chaitos Uy, casi me pilla Voy a pasar con instinto para acá Para que no me quede otra forma Miren abajo Sánchez como golpea al pobre hombre Uy, 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 ups Uy, vieron, ahí había algo, creo Que he podido haber utilizado Se me ha caído el instinto Uy, casi Vamos a la No tengo nada para lanzar Ya Bien, ahí está la cosa de la lámpara Pero ¿Cómo saco a este tipo de acá? Ese es el pequeño problema Voy a ver para acá si encuentro algo para lanzar Así lo hago que vaya a ver para allá Yo hago caer la cosa Y todos felices ¿Cierto? No hay nada Por acá Por acá abajo Algo tiene que haber en algún lado Una latita, una llave, algo ¿Cómo no hay nada acá? ¿Otro disfraz? Creo que está mejor como está ¿Cierto? Ahí sí A ver, al menos desbloqueamos algo El camaleón No sé qué rayas es Uy, uy, uy No, 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 no No me pillo No importa Cállate, hombre, cállate Yo no te estoy hablando a ti Cierra la puerta 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 Uy, se ha cortado por losanos Y se ha matado el tipo nomás Y se acabó El que está al lado De los candelabros Pero no, yo siempre Buscando la forma De siempre Poner todo para arriba Dificultar las cosas Dificultar ¿Existe esa palabra? Ya, bueno Tenemos que ir un rato acá No queda otra Mientras Se pasa la alerta Cuando se pase Voy a bajar la lámpara Que tenga que matar el tipo Con las Silver Valors Me dan lo mismo Sí, así es El tipo se ha ido Uh, 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 uh A salvo, ya Hagamos lo que tengamos que hacer Esta botella no la puedo tomar Siempre puedo tomar las botillas ¿Por qué ahora no? En el bar a lo mejor Podría haber tomado una botella Pero, qué diablos Si nos damos cuenta Que ahora no hay nadie What the fuck off, amigo? Eh... Eh, uh Lo puedo esconder acá Ya Yo le he arrastrado A la otra cajita No me había escondido yo Eso te pasa por fumar Si no hubieses fumado Hubiese sido Hacia donde estabas Y hubiese salido Todo bien A ver Eh... Bueno, esperemos Que no me caiga El pobre luchador Bien, se salvó Por poquito Ahora tenemos que escapar del estadio Que está en el piso de abajo la salida Devolvanos por donde llegamos No pasa nada, no ocurre nada Uy, 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 casi La vendemos otra vez La salida está aquí al lado, ya, bien, bien Ojalá se cae el nivel acá Porque de momento vamos bien No hemos peleado directamente con un grupo de enemigos Como por lo general lo hacemos Ay, está muy oscuro Qué mal Bueno, terminó, ya, nivel cortito Ya, el intento se repone más rápido Al esconderse a plena vista y pasar despercibido Cuesta aún menos instinto Ya, me gusta eso Ya Ya, profesion... ¿Qué sacamos? Bueno, qué dios Ya, no estuvo mal Profesional, ya, bien Bla, 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 continuar Bien, había un francotirador Pero en algún momento A lo mejor hubiésemos podido Snipear a Sánchez Waikiki Motel Muy estilo hawaiano todo esto Sí, como decía Aloha Tito ¿Quieres registrarse, señor? Ben Franklin Un loquillo 47 Tenemos desayuno continental Desde las 7 a las 9 En el Salón Tiki Además, la hora feliz Es de las 5 a las 8 Y los Maitai están a 2 por 1 Y la piña colada... Y algo menos... Festivo ¿Le traigo una botella de ron a su habitación, señor? Algo... Negro Sí, señor Mmm... Eh... Son algo muy raro Si... Tráigame un negro Pero no, algo... Algo... A lo mejor pide una Coca-Cola No pensemos mal Increíble 47 se ducha En este juego hemos visto cosas mágicas Como 47 comiendo una manzana Y duchándose Y ahora vienen las monjas asesinas Las cuales no quería enfrentarme 47 en bata Nice ¡Ve con Dios, cabronazo! ¡Wow! Parte 2 Attack of the Saints El ataque de los santos En este caso sería como el ataque de las santas Por las monjas ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde caí? What the fuck? Estoy con bata Qué mejor, ¿cierto? No distingo bien dónde estoy Pero no puedo pasar, ¿no? Ahí sí Plancha Disfrazarse A lo mejor cualquier cosa mejor que una bata Bien, tengo mi traje Qué bonito ¿Me remataron al turista? Eliminar a Jennifer Paxton Eliminar a Heather McCarthy Vean, solo son dos No son todas Objetivos ¿De dónde salieron estas tipas, por favor? Las santas Uno de los proyectos de Travis Asesinas de élite Especializadas en operaciones encubiertas a gran escala Trabajan por parejas Actúan rápido y con fuerza Sin dejar testigos ni cuerpos Bien, bien Ya con esa suficiente información Por ahora Uy Casi 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 Ya, ahí tenemos una santa El problema es que Si vienen para acá estoy perdido Vienen para acá Buscar dónde esconderte rápido ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Al menos tengo mis server brothers Simplemente armados Sí, claro Como si no me fuese a disparar Aunque si no me viesen ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué están matando a todos? La agencia no estuvo así Ya, ¿y dónde me escondo por acá? ¿Por qué vienen para acá? Eso no es bueno La plancha Me va a salvar Vamos, devuélvanse Devuélvanse No vengan para acá Devuélvanse Acá está todo destruido No hay nada No hay nadie Largo, largo, largo No quiero luchar contra ustedes Fuck Fuck, 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 fuck No hay camino para allá Así que no pueden ir para allá Vuelvanse Vuelvanse Esperen Tiene un instintivo Alguien dijo Tiene un instintivo Se están yendo Se están yendo, creo Bien Hablando de tiro No tengo instinto Así que no puedo hacer nada Esa será Jennifer Paxton Devuélvanse Devuélvanse Aunque se devuelva ella Así yo tendría Ya traje asegurado ¿Por qué tanto En el fuego Si no hay nada Que ver acá Largo Este juego además Pone a prueba La paciencia De uno Obviamente Pero el tipo Está obsesionado Acá No entiendo Ah, llegó el otro Ya Este será un buen momento Para los tiro Instintivo El cual no puedo hacer Porque no tengo instinto Los tipos Están en un bucle Porque mira Este está haciendo Lo mismo que hizo Anteriormente Así que Con lo que Como Tal la cosa Se va a ir Y ya Sabemos que vamos a tener Que enfrentarnos A tiro No más no queda otra Pero probemos la plancha Probemos nuestra amiga plancha En una de esas Pasa algo Y el tipo Este no se Ni siquiera Se es mutuo Y la monja Ni siquiera Se dio falta Bien Perdimos el poder De la plancha Que es lo único Que nos podía salvar No nos queda más que Capum Se da En espíritus Santis Amén Caramba ¿Quién? ¿Has hecho cuenta? Estos guardas palas Son muy Muy malos No los contrataría Por nada Ah Cuerpo encontrado Sí, claro Igual voy a tener que matar A los dos Baja innecesaria No No son innecesarias No podía salir ahí Si no hacía eso Bien Saben Todo salió mucho mejor De lo esperado Yo pensé Que cuando matara a la monja Arrastremos Cuando matara a la monja Estos dos tipos Iban a salir volando Donde estaba yo Pero no fue así Fueron bastante estúpidos Disfrázate Disfrázate Ya, disfrázate bloqueado Guarda las armas Eh, no está de más llevarse esto Arrastrémoslo Y aprovechemos que el cuerpo aún no se enfría Yo, 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 yo No, no, no No podemos Esto es un video familiar Ya Eh, la otra Ahí está la otra En el medio de la calle ¿Saben? Uno de estos tenía una especie de Franco tirador Con silenciador No, rayos Una pena It's a shame It's a shame Bet Ninguno tenía un rifle Con silenciador Podría pegarle la cara A la monja Pero Las cybervary ¿Cómo serán de A lo lejos? Mucho mejor De lo espera Ya están disparando Por disparar No queda otra Uy, uy, uy Ah, sí me vieron ya No importa Saben, ya que me descubrieron Salgamos de acá Eh, devolvamos donde estamos Y esperemos que todo se calme Por si acá no me pillaron No, no, no No creo que me Que me pillen de nuevo Esperemos que aquí se calme todo Tranquilo Calma Y tengo la mitad de la vida No me había dado cuenta Me hirieron mucho los tipos Pero no importa Aquí meditamos Om Om En estos momentos Tengo los brazos Como de verdad Si estoy meditando No sé qué estoy haciendo Pero no importa Ya, entonces Vienen para acá Cualquier cosa Atento Ya, eso es bueno No vengas para acá Quédate ahí, quédate ahí Quédense ahí nomás Escondido por lo menos Vienen los cuerpos Excepto el de la monja Podría verlo Creo que lo va a ver Pero ese es Rick No es Rick Del precio de la historia Podría ser Ya, ahora estamos cautos En cualquier momento Estamos a salvo Al menos tenemos Harto instinto Para pasar desapercibidos Luego Esa es la bata No creo que me convenga Usarla Saben, igual lo hubiese podido hacer mejor Se me hubiese parado yo al frente Y yo le he disparado acá Los tipos no hubiesen visto Quién fue el que disparó Y todos bien Todos felices Ya, tranquilo, tranquilo ¿Por qué todavía me siguen buscando? Pues ya paren de buscar Una consulta ¿Este tipo El mismo traje o no? Sí, pero sin lentes Ya Por si las dudas Vamos a arrastrarlo Así donde están los otros Come on here Come on here Eso es con tu amigo Ya Pueden dejar de buscarme Pero creo que se fueron Ah no, quedan uno ahí Y donde hay uno Hay dos Bueno, ahora que Antes de que se enfríe No, ya sigamos Eh, miren, un checkpoint Checkpoint Ya Como hago esto Podría ser lo más fácil Espera, aquí me puedo ocultar ¿De qué me di? Bien, bien, bien Aquí se va ocultando de poquito Poquito, mucho Ya, aquí hay uno mirando hacia acá Según el mapa Hay que tener cuidado Tengo que pasar por ahí Por esa puerta Pero el camino ¿Por dónde tengo que ir? Amigo ladrillo Haz lo tuyo No te puedo avanzar Ah, vino el otro No me sirve ¿De dónde está el camino exacto Para poder ir hacia allá? Ah, dos tipos ahí Está pasando algo sospechoso En alguna parte Uh, uh, uh A ver, ¿dónde está la entrada? Ah, por ahí está Ya ¿Puedo pasar? Esto es un suicidio No sé qué estoy haciendo No debería estar haciendo esto No sé por qué lo hago Pasé, pasé, pasé Y el tipo ya me va a ver Es hora de correr Bueno, saben Todo salió mucho mejor De lo esperado Desde muy... Me mataron Todavía ha sido tan bonito Bueno, despauso Cuando vaya a pasar Por esa puerta De ahí Muy bien Esto de acá Saben ahora todo se hizo mucho Un poquito más fácil Porque Cuando cargué el checkpoint Se fue la alarma Y todo Es más, voy a llegar Y voy a pasar por el lado El tipo ¿No? Que no, no, no O para qué Si puedo hacer eso ¿Cierto? Calma, calma Uy, casi No tengo un intento Uy 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 Por favor Conforte Ah Mi frase sospechoso Solo sospechoso Solo sospechoso Oye ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? Nadie más me vio Nadie más me vio Me he escondido, ¿cierto? Pero no Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Nice, nice, nice Ya Dos monjas más Un poco de vida Elimina a Dijana Radonchik Que está ahí No están, no están Ya anda a llamarla afuera ¿Cuál era su última posición? El pasillo de la primera planta Desconcertante Sigue intentándolo, soldado Avísame en cuanto contactes con ellas Pero, pero, pero Que se vea él, se vea él Que tú te quedate aquí Nomás monja Estúpida monja Nice Sí, me vieron Vaya, no importa Escóndete, escóndete, escóndete Escóndete Bien Not bad, ¿cierto? Nadie me vio Ahora hay que esperar nomás Un ratito Ya, si no me vieron No me vieron No saben dónde estoy Investigan lo que quieran Aunque diga que es pierde seguro No lo voy a hacer Ya, bajamos un nivel de casa Uy, 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 uy No me ve, ¿cierto? Ya me hubiese disparado, supongo Largo Largo Vaya, ándate de acá, hombre Fuera, 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 fuera Uy, viene el otro objetivo por acá Eso es bueno Ya, ahora estamos cautos Salgamos Vamos, vamos, vamos Fuera Largo de ahí, hombrecillo No, 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 no Me parece que alguien viene desde acá Volveré al Al refrigerador Pero que baje, que baje el cautos Ya me fui, desaparecí No estoy Vamos Pero por qué no baja el nivel de búsqueda Ni nada Oh Ya, avancemos algo Ahí está la otra Podría dispararle de acá ¿Por qué no? Ah, vienen para acá Dejen de buscarme, por favor Vamos, no queremos perder a este tipo Recibido, voy a ver Si le disparo Pero por qué no baja Creo que el nivel cautos es como imposible Bajar, no lo sé Bien Quedó sola Como 20 tiros antes de matarla Por lo menos creo que solo me vio ella No hay más No hay salida por acá Por favor, que haya una salida acá Ah, me pillaron Volvamos al refrigerador Hasta que al menos bajemos a cauto No, no quiero usar mi táctica milenaria de Si están todos muertos Si están todos muertos no hay testigos Quiero hacerlo un poco más Al estilo moderno De ser sigiloso Ahí estamos a cauto Ahí estamos Ahí estamos Vienen para acá, volvamos Vienen para acá, volvamos Ya tengo full instinto Para poder usarlo sabiamente ¿Había algo acá? Palo de golf Ahí está Cubrid toda la zona Revisad todas las esquinas Vamos Entendido Sal de ahí con las manos encima de la cabeza Uy 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 Ahí está la salida Que no te des vueltas, tipo No te des vueltas No te preocupo Quédese aquí y anime la cara Uy Asesino gerencioso No, sombra todavía Tres monjas Tengo que meter a tres monjas ahora Que tus hombres registren el maitán Ahí hay una Pegazo Ya, esa está muy protegida Así que esa todavía no Ah, el Maizal será mi amigo Pero no tengo el pinche papel Para lanzarlo aquí ¿Por qué no la dejan sola? ¿No es una monja tan poderosa Y sigilosa y toda la cosa? ¿Por qué no la dejan sola? ¿Por qué la persigue un guardaespaldas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y hay que osolar? No, no Casi, 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 casi Bueno, será Silver Ballers Haz lo tuyo ¿Pero cómo me dieron? ¡Pero no! Al menos sé que no me ven de aquí La quería sacar con el cable de fibra Pero, ya que diablos Excelente el Maizal Me gusta porque Es como Es como una cajita gigante Cuidado con estos Maizal Ya, una menos Quedan dos Ya, estamos cerca de una Uy, uy, uy Sí, claro Jacqueline Moorhead Eliminada Los Moorhead van Queda uno Una Como lo he visto No está en el Maizal Se va a dar vuelta Cuidado Bien, sabía que se iba a mover Ahí está, ahí está, ahí está Está tentador Tratar de dispararles de acá Y correr al Maizal Y ahí escapar Hay nuestro amigo Que se quede ahí en la mitad No vaya para ningún otro lado Hasta la jefa La Sandra Dixon Vuelta al Maizal No, no iré para allá No No Al Maizal No sé que no me pillan ¿Por qué no viene la monja al Maizal? La espero acá Amablemente Para conversar Con el cable de fibra en la mano Está tentador Muy tentador Intentar dispararle de acá Un hacha Ya, eso está más tentador todavía Lanzarle el hacha Rápido Rápido, tenemos que peinar la zona Sí, señor Si salgo como esta, ¿me di? Sí Ah, bueno, está sola Hagámoslo acá Listo ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué rayos hay que hacer ahora? ¿Pero por qué me insultan? ¿Escapar en ese auto ya? Casi Ah, voy a intentar caminar Sí, no debería estar haciendo esto Pasando por el lado del enemigo ¿Puedo salir por ahí? No No puedo salir por ahí Ya, ahí ¿Y? ¿Pero por qué no me dicen dónde tengo que irme? Pero ¡Bah! Recién cambió Esa cosa del objetivo abajo Ya, ya, ya Vean, están disparando por todos lados No saben Se van a matar entre ellos Ojalá Ya no estoy Me largué Adiós Se la vi Salta, salta, salta No puede saltar esto Al menos Se movieron todos Exactamente ¿Dónde tengo que ir? Mapa ¿La camioneta? Ya, ahí Pero, 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 pero ¿Qué? No, en serio Ya, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿A lo mejor le tengo que sacar la llave a la vieja? ¿Qué? ¿Cómo se supone que escape la camioneta si no puedo subirme la camioneta? O sea, esto me obliga a despejar un poco el camino, no, no me queda otra No, no, no tiene descontacto visual con el objetivo O sea, el objetivo que tiene a ti Represioné la Q What the fuck? Ah. Ah, pero... No, en serio. Si alguien me dijera qué rayo tengo que hacer para... No, no, no. No, ya, pero... Ah, despauso cuando llega la última monja. Muy bien, volvemos con nuestra amiga última monja. Y, ¿saben? Eso de arriba me da una idea. Voy a ir hacia allá. No, no, tranquilo, tranquilo. Está justo ahí donde la necesito. Que se quede ahí un ratito. No te muevas, no te muevas. Se movió. ¿Saben? Vamos a la vieja usanza, nomás matemos la... Y listo. Tiene que pasar por aquí en algún momento. Como ahora. ¿Listo? No me vieron, no me vieron, no me vieron. ¡Uh, asesino silencioso! ¿Quién lo diría? Ya, 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 ya. Localiza el puesto de mando. Puesto de mando. Pero ya completé el objetivo. What the fuck, ¿qué tengo que hacer? Ya, teléfono. Hola, hola. Piri no hola. Santa, informe de situación. Ah, ah, ah. Santa. Me recibe el informe. Misión fallida. Cuarenta y siete. Traves. Confiaba en ti. Te dieron una misión y has traicionado a la agencia. Me has humillado. Creo que lo humillo más dejándolo hablando solo ahora. Bien. Sí, misión completada. Ahora todavía más el instinto obtenido. Aumenta. Pero en un momento como que nunca. A lo mejor tengo que equipar estas cosas. No sé, porque como que siempre sentí lo mismo todo igual. Sin cambios. Sombra. Sombra, pensé que se causa el signo silencioso. Qué diablos. Continuar. Continuar. Chicago Police Department. Illinois. ¿Qué está haciendo? ¿Has visto levantarse e irse después de la caída? Oh, sí. Como un angelito hecho. ¡Hombre, tío! What the heck? ¿Puedes describirlo? ¡Largo de aquí! ¡Me haces perder el tiempo! Veinte personas dicen haber visto al hombre. Nadie puede describirlo, aparte de decir que era calvo y que tenía un tatuaje en la nuca. ¿Realmente crees que es Hitman? Por mí, como si es la puta hada madrina, lo voy a trincar. Detective. Dejaron esto en recepción. Un chico dice que hay que dárselo a quienquiera que... busque a Hitman. What the fuck? Va a parecer a Danny Glover, el policías. Blackwater Park. Centro Móvil. Comando Centro Móvil de la agencia Golfo de México. ¿Se va a buscar dónde se pagará el rescate? Sí, jefe. El parque Blackwater. Ya he asignado tres equipos. Bien. Cogemos a la chica. Vemos que esté a salvo. Acabamos con todos y recuperamos el dinero. Pero este año la agencia no tiene presupuesto para rescates. ¿Puedo preguntar a dónde vamos? Coge, Dakota del Sur. Oh, oh, oh. La secretaria mojada se ve bastante... ¿Bien? ¿Sí? ¿Y dónde dijo que íbamos? No ni siquiera escuché por estar viendo y haciendo mi comentario estúpido de la secretaria. Parte 2. ¿La ley de Skurkis? ¿The fuck? ¿Ya esto es como una iglesia? ¿Una catedral? ¿O tal vez sea como un invernadero? Voy por la primera opción. ¿A un museo? No sé. Bien. Ya apare... Ah, no, no. Sí, la ley. Es como una corte. ¿Qué rayos hago acá? No lo sé. En Dios confiamos. ¿Está Lee? Siguiente caso. Dexter Industries contra Kevin Simmerman. Allanamiento. ¿Y el prisionero, sheriff? Su señoría. El prisionero ha tenido un desgraciado accidente en su celda esta mañana y va de camino a la enfermería. No le creo. Entiendo. ¿Saldrá de esta? Tiene mala pinta. Se ha dado un buen golpe. Caso desestimado. Bueno, creo que voy... A bajar hasta las celdas y a echar un ojo a los presos. Adiós, su señoría. No le creo nada al tipo. Bien, llega hasta las celdas. ¿Y qué venimos a buscar acá? No, no. A ver. Sheriff Skarkin. Posiblemente Blake Dexter lo haya metido en el cargo por su lealtad. Dexter Industries. Los Pumas. La policía. Hope es un pueblo sitiado. Alguien tiene que limpiar la zona. Pero no se debe quien se encargue. Terminé de leer. No es que haya escuchado el 47 de la idea. Ya, pero esto lo dejaremos para el próximo video. Así que que estén bien. Nos vemos. Recuerden suscribirse al canal. Compartir el video con sus amigos. Agreguenme a Facebook y síganme en Twitter. Los acepto a todos. A mí no me había dado cuenta. Bueno, te hicieron una corbatita nueva. Entonces, como decía. Los vemos hasta acá. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. CC por Antarctica Films Argentina